Señores, cuando vamos a un juego, sea de fútbol, básquet, béisbol o cualquier rama, vamos a gozar, a divertirnos con la familia o a veces con un amigo o un compañero. Cuando usted levanta mucha pesa, hace una fuerza muy bruta, estos son los resultados, mareo, vómitos y caídas, como esto. No se mueva, que en breve vamos a ver si es verdad que hay jugadores que son guapos, que se la privan, que yo soy un monstruo, que yo soy guapo, que yo peleo, pero cuando le pasa algo como esto, que suena un trueno y sale todo el mundo corriendo, ahí se ve lo guapos que son. Wow. That knocked. Si me encuentro un problema con mi esposa, ustedes son responsables, por yo estar pasando estos juegos de estas mujeres que no sé si es que le venden poca ropa o qué. Vamos a ver. Ay, mi madre, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Vamos a presentarles varias jugadas chistosas que ocurren en la NBA. Veamos. ¿Cómo es que habiendo tantas ramas deportivas a estos jóvenes le cogen con pelear? Porque jueguen básquetbol, jueguen béisbol, ahí está el gol, el tenis o la lucha libre, que esos son golpes falsos que se dan.